La verdad que es el debate que tenemos que incorporar en la agenda el tema de ganadería, es uno de los pilares del sector agropecuario y para la Federación Agraria Argentina también es muy importante esto de incorporar en el debate una proyección al futuro pensando a largo plazo. Nosotros venimos pronunciándonos desde hace mucho tiempo que la Argentina necesita y hoy lo vamos a ratificar seguramente aquí necesita pensar políticas públicas de largo plazo especialmente en un rubro como la ganadería. ¿Y cuáles serían las políticas que ustedes vienen reclamando desde Federación Agraria para la ganadería? Para nosotros es una política integral que hay que trabajar hablamos de un plan nacional ganadero en donde pensemos pensemos y estratégicamente vayamos a producir carne que eso signifique empezar a generar valor agregado, desarrollo territorial que no hagamos producción vacuna solamente en un sistema donde no hay oportunidades de hacer otras producciones de granos sino que realmente eso sea una oportunidad de expresar todo el potencial de la región. ¿Qué apreciación le merece la política nacional para el campo en estos días? Bueno, tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Hay algunas señales que son importantes hubo medidas durante estos meses en que se favoreció alguna de las producciones eran medidas totalmente necesarias como la quita de retenciones de maíz, de trigo ustedes están en una zona muy maicera y saben muy bien que hacer maíz con las condiciones anteriores, con los niveles de retenciones anteriores era totalmente inviable, lo mismo pasaba con el trigo en muchas zonas ya era imposible hacer trigo y eso se veía reflejado en la merma de hectáreas que se sembraban tanto de un cultivo como de otro y hay otras producciones que están todavía a la espera de medidas como la producción lechera, por ejemplo la producción de cerdos distintas producciones de algunas economías regionales que por eso la Federación Agraria vino pidiendo en los últimos meses un fondo anticíclico para las economías regionales que el gobierno ha tomado ese pedido ha lanzado un fondo de fortalecimiento para las economías regionales para el año 2017